Un saludo al barrio de Xavi desde El Vash para todos Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog El día de hoy estamos muy emocionados porque estaremos haciendo algo muy especial Y es que estamos en el Outer Show No solo aquí, sino que lo estaremos haciendo de dos ciudades diferentes No lo estaré haciendo solo, así que Número uno, lo estaré haciendo La Tuba en Aguascalientes, México En las espaldas estamos en Gratefuls, Virginia Así que sin tanto hablar, veamos que nos podemos encontrar La Tuba en Aguascalientes Haremos el video con un premio gordo Este hermosísimo Lamborghini Huracán Super bajito De Tomaso Pantera Y el motorazo que se carga atrás, wow Muy muy similar a uno de los primeros Lamborghini Un interior muy 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 clásico, súper elegante La verdad que yo sí me considero fanático de los Mercedes Y este es el Lez, no es decepción Convertible Honestamente es súper 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 sport Wow, la verdad que está hermoso en convertible Pero cabe mencionar que honestamente yo prefiero el original Que es el que tiene los Goldwins que van hacia arriba Ese la verdad que es una belleza Pero este no se queda atrás Y tenemos un amiguito que se unió a la fiesta Ah, esto se queda atrás ¡Suscríbete! 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 ¿Qué nos cuentas tú? ¿Qué dice la gente de Aguascalientes por allá? ¿Cómo está todo? ¡Dinos! Pues hoy nos encontramos en el Road Motor Fest el evento más importante y más emocionante de automóviles en México y ustedes lo van a poder ver por aquí, por el barrio de Xavi así que síganme, ¡vámonos! ¡Mira Xavi! ¡Llegamos! ¡Mira esas bestias que van ahí! ¡Mira Xavi! ¡Mira! 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 Y bueno amigos la verdad que a pesar de que hubieron pocos carros creo que no decepcionó me tocó ver bastantes carros la verdad que muy lindos y bueno amigos nunca puedo dejar de admirar la belleza de estos carros lo dije en mi vídeo definitivamente son carros icónicos chequen este SL hermosísimo заставля sono x Combat ¡ Alt nine! ¡Mira! jefe Ford Fue K Molly jefe agosto Fun No, es un modelo alemán. Es un modelo alemán. Es un modelo alemán. Es un modelo alemán. Yo he tenido un AD6S, pero no en el costo de esto. Este es el gran fondo. Oh, Dios mío. ¿Cuánto tiempo has tenido? Vaya datos que uno se llega a dar cuenta. Este SL del 86 hablando con la dueña del auto. Me cuenta que ha estado en películas de Hollywood. Dirigida por Steven Spielberg. Una de las películas fue de Pulse. Tendré que chequearla, la verdad no sé si la he visto. Pero, wow, increíble. Tenemos todo un movie star. No, no. Esto es una brecha devastadora de seguridad. Que fue lanzada del pentagon. La más alta. Una vez dije, esta es LAS. Tendré que llegué a nadie. ¡Las! No hay niñas. Es un modelo de A8. Más así. Un modelo de A8. No hay. Un modelo de A8. Un modelo de A8. Miren quien llego Mr. Rockefeller Chiquen nomas la presencia que tiene este carro Es el Phantom Race Race Ese carro va gritando dinero por todos lados Miren quien llego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video